Hola Sagi, Sagitario, traigo esta lectura general, como siempre. Sagitario, recordá que podés colaborar conmigo a través de cafecito, lo dejo acá abajo en la descripción. Y bueno, vamos a ver qué onda las energías disponibles para cuando veas esta lectura, Sagi. Vamos a ver qué onda Sagi. A nivel laboral, puede ser que haya sucedido una especie de pelea o de discusión con alguien, o inclusive una especie de cansancio, ¿no? También. Puede ser que hayas tenido que trabajar en grupo o con gente que no te haya gustado, por ejemplo, no te hayan caído bien en algunas actitudes, y hasta inclusive, como te decía, te podés llegar a pelear con alguien a nivel laboral, ¿sí? Esperemos que no, que sirva para prevenirlo. Mirá, se cayó una carta. Nostalgia, justo cuando ocurrió este tarot. A ver, pará, 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 pará. Nostalgia, destino, comunicaciones. Nostalgia, destino, comunicaciones. Pasiones. Bueno, Sagi, este tarot no lo uso nunca, es uno nuevo que encontré acá en mi casa, que lo tenía, se ve oculto en algún lugar. Bueno, las palabritas claves que salieron mientras yo estaba leyendo la parte del trabajo, que decía esta especie de decepción, ¿no? Laboral, pero que a la vez sale la emperatriz también, que la emperatriz siempre es empoderamiento personal, ¿no? Más allá de si sos varón o mujer, por ejemplo, lo que sea, sale esta energía de empoderamiento personal en el trabajo. Entonces, si tuviste una discusión o tuviste que trabajar con compañeros, compañeras, que por ahí tiraban para abajo, o mala energía, la emperatriz te ayuda a darte cuenta de que podés arremangarte y hacer las cosas a tu manera. Hay prosperidad, así que es muy importante mantenerse positivo o positiva. Y acá, como carta del mes había salido el rey de copas, que el rey de copas es una persona que puede manejar las emociones desde un modo más maduro, ¿no? Pero es una persona con figura masculina. Entonces, puede ser que tengas un jefe, por ejemplo, o algún compañero laboral masculino que se desborde emocionalmente cada tanto, ¿no? Y esto te perjudica a vos a modo energético. Sobre todo si sos mujer, sagitario, atención en el tema laboral, porque me da una sensación como si dependieras de alguien, de un masculino. Un masculino que puede ser signo de agua, puede ser piscis, cáncer o escorpio. Esta persona, digamos, o te cortó un vívere o algo, ¿no? Pasó algo con esto, o puede pasar. Mejor que sirva para prevenir, ¿no? Obviamente, si no te resuena, soltalo. Estas cartas que no las uso nunca jamás, que es la primera vez que se me escapó. Inclusive, iba a correr el tarot del lugar nada más y se salió una carta, así que la agarré. ¿Qué decía? Nostalgia, destino, comunicaciones y pasiones. Comunicaciones a través de redes sociales. Para los que están solos o solas, comunicarse es de un modo más sentimental, ¿no? Como con personas que hace mucho tiempo que no hablás, o con tu pareja, o mejorar la comunicación. Inclusive, ponerle calidez a la situación. Por destino, puede ser que ahora con Mercurio Retrogrado aparezca gente, también, ¿no? Gente que se comunique, gente que te despierte esa llama. Más que nada para los agitarianos que están solos o solas, o pensando mucho en alguien. Durante mayo va a estar Mercurio Retrogrado. A algunos les afecta en la casa 6, a otros en la casa 5. Hay muchos movimientos ahí en el tema de... El amor va a estar Venus en casa 5, así que es un mes para volverse a comunicar con amor o con la pareja, o hablar o calentar un poco el asunto, ¿no? Si venía medio mal, medio frío. Mirá. Aparte, acá también salió de nuevo, en la parte del amor, otra carta que es media nostálgica. Mirá acá. La carta de nostalgia es una persona que está bebiendo. Qué flash, ¿no? Y tiene una pata de palo. Uf. Nostalgia para Sagitario. Lo bueno de esto es que se mejora la comunicación. Mirá, y acá también sale este 4 de copas con... Es como, lentamente, Sagitario está como una situación de lentamente empezar a salir de esta especie de nostalgia o de esta especie de preocupación que tuvo en algún momento, ¿no? Posiblemente también pueda aparecer alguien que se comunique lento pero seguro. O aparece alguien, acá vas echando lento pero seguro, de un signo de tierra. Puede ser también alguien que aparece por destino. Tal vez alguien que te habla por redes sociales, simplemente. Que puede ser de signo de tierra, puede ser de Virgo, de Tauro, de Capricornio. O vibrar con una energía de solidez. Una persona estable, una persona clásica, ¿no? Una persona que no levanta tanto la perdiz, sino que es una persona que de a poquito va ahí abarcando un territorio que cuando querés ver, esta persona ya, digamos, está represente, digamos, para vos, ¿no? Entonces, bueno, está esta energía de lentamente ir saliendo. De esta nostalgia, por ahí, ya te digo, puede ser que te comuniques nuevamente con alguien o que te comuniques con, no te digo gente muy mayor, sino que más bien por diversión, por encuentro. También está muy bien aspectado para salir a eventos, para los que están solos o solas, lentamente salir de esta depresión. No sé si, Sagitario, te digo, para los que están solteros, ya que haya alguien, sino que lentamente vas a ir como incursionando nuevamente. Entonces, veo más un salir a la pista, veo más una cuestión así como de empezar a sentirse nuevamente un poco más seguro o segura con vos mismo o vos misma, ¿no? Y a partir de ahí, de salir de esta tristeza, empezar a levantar el autoestima, sobre todo salir más a la calle, salir a mostrarse, digamos, y para los que están solteros, está muy bien aspectado salir a eventos, lugares, moverse, encontrar gente, para, digamos, tener más chances de conocer gente, claramente, ¿no? Y bueno, para los que están en pareja, está el emperador acá. A ver, es diferente, para los que ya vienen, entonces, acá me aclaro un poco más, ¿no? Porque para los que ya vienen estando con alguien, me da esta sensación de que hay un movimiento, hay como un mensaje, pero que enfría la situación. Como que, me da más que, sagitario, si está en pareja, está un poco aburrido o aburrida, ¿no? O, inclusive, si sos varón, sagitario, puede ser que, aún estando en pareja, te comuniques con personas porque justamente con tu pareja está todo medio aburrido o aburrida, ¿no? Como que puede ser que aparezcan mensajes con alguno o algún viejo amante o algún viejo chongo, vieja chonga. Sí, puede ser esto. Pero bueno, atención, este mes, como está marco de retrógrado, por las pocas lecturas que vine haciendo hasta ahora, a mucha gente le sale que puede aparecer gente del pasado. Alguien que manda un mensajito, ¿me entendés? Entonces, ahí está cuando uno tiene que decidir si quiere o no quiere volver al pasado, cómo se siente con respecto a esto y demás, ¿no? Bueno, sagitario, a nivel pasado, a nivel de lo que venía pasando, es que como que hubo un encuentro, pero a la vez sí me da esta sensación, ¿no? Como que no hay ganas, ¿no? Como que esta nostalgia, esta poca voluntad de hacer las cosas, digamos, es lo que impide que la cosa avance. Me da como una sensación de que sagitario ha estado medio bloqueado o bloqueada, ¿no? O como que con pocas ganas de sociabilizar o con pocas ganas de hablar con algunas personas. Sí, igual se ve como que hay gente que se quiere acercar a sagitario, ¿no? Como a conversarle, a ofrecerle cosas. Y se ve muy fuerte, igual, o sea, creo que para los tan solos o solas, hay gente dando vueltas, sinceramente, ¿no? Sí, me da una especie de sensación de que hubo como una pinchada de globo, como que hubo esta necesidad de ponerle mucha onda a algo, pero que no sucedió o que no pasó. Y bueno, esto te hizo como ponerte medio nostálgico, nostálgica, me da la sensación. Pero bueno, más allá de esta rotura de corazón, que a la vez me da la sensación que sagitario rápidamente va a encontrarle la solución a esto, yéndose por otros caminos y planeando cosas un poquito más a largo plazo. ¿Sabés qué me da la sensación, sagitario? Que la lectura va a terminar bastante bien siempre y cuando vos te enfoques en tu presente, en cómo querés que las cosas sucedan de acá a un tiempo. No focalizándote en la ansiedad, sino en la proyección o en la visualización de metas, ¿no? Creo que la energía está mejor para lentamente empezar a conocer a nuevas personas, más que seguir estancado o estancada en una relación que estás ahí medio dubitando, ¿no? Como que no sabés bien si está o no está bien la cosa. Es un mes también muy importante para los que tienen hijos. Si están peleados con algunos familiares, volverse a comunicar, sobre todo ponerle amor a la relación madre-hijos, sobre todo sagitarios que son madres o padres, embellecer a los hijos, embellecer la casa, embellecer las relaciones. Y también están muy bien aspectados por la energía creativa. Los que están solteros, que por ahí les gusta hacer actividades artísticas, más que bien aspectados, sobre todo, ¿no? Bueno, me da la sensación que, sagitario, como te digo, tal vez pasaba algo a nivel laboral que estresaba mucho porque se ve como una mente un poco estresada. Está la estrella, esto que te digo de que hubo una especie de meterle esperanza a la cuestión, pero que al final pesa y se complica. Este mes, mayo, si estás viendo en mayo, no sé si es de los meses para ir rápido a obtener esta meta, sino que para meterle ficha de a poco, de a poquito, tranquilo, lento, pero seguro, ¿no? Lenta, pero segura. El trabajo cansa mucho, realmente, entonces me da la sensación como que hay que ser más agradecido y ver el vaso más bien lleno, ¿no? Porque salía como esta nostalgia, como que se viene de no pasarla tan bien. Y bueno, yo creo que saliendo un poco más, abriéndose un poco más al mundo, está este 3 de copas en la salud. Así que es muy importante las actividades recreativas que darle tiempo a las actividades recreativas que alegren el día a día. Todos los días, un ratito, hay que cagarse de risa un rato, Sagi. Sagi, Sagitario es experto también en ser positivo cuando quiere, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave. Y como animalito de poder, salió el yaguar. Como animalito de poder, salió el yaguar. ¿Qué dice? Es un guía de alta magia y de transformación. Tiene el don de camuflarse con su bello pelaje y pasar desapercibido. Sabe moverse de forma muy sigilosa. Bueno, Sagi, claramente lo que te decía. Es un mes para ir despacito, lento pero seguro, acechando la presa, no atacándola, ¿me entendés? Tipo como, era el yaguar. Y entonces dice, sabes moverse de forma muy sigilosa. El yaguar te pide que te camufles, que intentes pasar desapercibido, que no intentes llamar la atención, que andes en silencio y sigilosamente. Debes esperar, observar y saber actuar en el debido momento. Más adelante comprenderás el propósito de esta estrategia. Claro, Sagitario, que es un signo de fuego, tiene esta tendencia a querer acechar a la presa o a querer obtener una meta laboral rápido, que esto puede venir el dolor este mes por eso, ¿no? Como que algo no salió tal cual quería. Entonces, lento pero seguro. Capaz no vas a entender por qué las cosas se te van a hacer un poquito puesta arriba, pero es importante tratar de engancharte más en otra cuestión, hacer esto de alta magia, ¿no? La meditación, tal vez proyectar positivamente sobre la meta, esto que te comentaba, ver la transformación como algo positivo. Y como carta de la salud para Saji, salió el chakra garganta. Mirá, bueno, esto que decía, pasar desapercibido. Tal vez si sos una persona que está muy en las redes sociales, contando, 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 no tanto, ¿me entendés? Es como que ir midiendo las fuerzas. Y salió el chakra garganta, así que dice, esta carta nos señala que es preciso hacer buen uso de nuestra voz. La comunicación es imprescindible en este momento. Es imprescindible más que nada para resolver tus dilemas y conflictos con otros. Conectar con este chakra es aprender a hablar nuevamente, integrando palabras que ascienden desde el corazón y descienden desde nuestra mente. Palabras amorosas, pero a la vez firmes. Es firme, lento, pero seguro. Salió en el medio de la lectura, Saji, no te olvides. Palabras amorosas, bueno, puede indicar la necesidad también de comenzar actividades como canto, muy bien aspectado para lo que es energía creativa, como te había dicho anteriormente. Canto, actuación, locución, si no sabes qué hacer. No debes acallar tu ser por complacer a los demás. Nos propone también desarrollar más la escucha, tanto que viene desde nuestra alma como a los otros. Trabaja con la turquesa y aromas de eucaliptus. Me encantó esta lectura, Saji. Espero que te haya gustado. Te mando un abracito. Nos vemos.